La mejor jugada en la semana 4 de la Liga LFA Caliente.mx es esta conexión de Shelton Eppler con Touring Justice de los fundidores. El movimiento de Justice es fabuloso, dejando sembrados a dos el equipo de los reyes y después llegando a la zona de anotación, el toque de Eppler y después Justice con inteligencia cambiando el rumbo y eso le daba el espacio para llegar a la zona de anotación. La jugada de la semana 4.